¿Te has preguntado alguna vez por qué te ha llegado la planilla o factura de agua tan elevada? Este video nos muestra cómo detectar las fugas de agua si fuera su caso. Este dispositivo que están presenciando en el video se llama geófonos o detector de fugas de agua. Esta herramienta valiosa funciona capturando las vibraciones de sonido producidas por la fuga en la tubería, permitiendo la utilización aproximada de la fuga para repararla y evitar el desperdicio de agua y daños adicionales. Y así olvídate de las facturas o planillas de agua elevadas. Adiós fugas de agua.